Agayú Agayú Solar, préstame tu espada, tu espada bendita, que quiero vencer Vencer a mis enemigos, que por envidio deseo, ay, ayúdame San Miguel, ayúdame San Mateo Agayú Solar, préstame tu espada, tu espada bendita, que quiero vencer Agayú Solar, préstame tu espada, tu espada bendita, que quiero vencer Te chubo, beberío, ni cuacuá, agua a la tuva cama Te chubo, beberío, ni cuacuá Coge eso, ¡ay, no, no! Zoro, que le fue mi zoro, que oque Zoro, que le fue mi zoro, que oque Zoro, que le fue mi zoro, que oque Hay ele, que allí no está, salm y por amun agua Hay ele, que allí no está, salm y por amun agua Zoro, que le fue mi zoro, que oque Zoro, que le fue mi zoro, que oque Ay ayita como tu, ay ayita como tu, ay ayita como tu Soro que le fue mi soro, que oque Soro que le fue mi soro, que oque Ay, ay, soroso, ay, que haga yo un soroso Ay, ay, soroso, ay, que haga yo haga yo un soroso Ay, ay, soroso, ay, ay, soroso, ay, y dame la ocho a mamorón Ay, ay, soroso, ay, 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 ya está con los pies May, may, soroso, ay Ay, ganita con los pies May, may, soroso, ay Que haga yo, haga yo, soroso Y que haga yo, que haga yo, que haga yo, y que haga yo, soroso May, may, soroso, ay May, may, soroso, ay Tóngame mi tumbador, 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 tumbame mi tumbador Tóngame mi tumbador, 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 tumbame mi tumbador